¿Cómo anda ese físico? ¿Bien? Hola Andy, sí, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Como le decía recién acá, estoy haciendo vida normal. Gracias a Dios fue solo un susto lo del fin de semana. Nos quedábamos tranquilos cuando te enviábamos mensajes el domingo a la noche desde nuestra misma cabina en Comodoro Rivadavia y nos indicabas que te habían dado de alta. Sí, sí, realmente, si bien tuve que estar seis horas en el sanatorio, más que nada por precaución, ya a las siete de la tarde ya estaba de alta, siete, ocho de la tarde estaba de alta, y bueno, prácticamente sin dolores, por suerte fue solo un susto, después cuando empezamos a analizar un poco las cámaras y los datos del GPS que veíamos el golpe y aparte de cómo quedó el auto, tomaba magnitud de lo fuerte que fue. ¿Cómo es la mecánica del roce que deriva en el golpe tan fuerte? Yo tengo recuerdos hasta que vengo peleando con Joanito, llevamos la chicana juntos, lo dejo entrar por fuera, la próxima curva está la goma que limita la parte azul, que no se puede pisar, entonces lo dejo entrar ahí, la próxima curva queda a la derecha, que es una curva ciega, bueno, ahí siento el golpe y bueno, yo realmente no recuerdo más nada. Después, bueno, viendo las cámaras vi cómo se resolvió todo, pero bueno, hasta ahí siento el golpe y bueno, después ya me acuerdo, estaba en el hospital. Ah, directamente, porque a la distancia te vimos que tenías el cuello protector y que estabas de pie, pero eso vos mismo no lo recordás. No, 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 no recuerdo nada. Recién, como te digo, es como que el cuerpo o la cabeza es un receteo y recuerdo cuando ya estoy dentro del sanatorio. Igualmente quiero aprovechar para agradecer todo el cuerpo médico de Gonzalo Peralta y todo su equipo, por cómo me atendieron, cómo me trataron, a toda la gente de la clínica del Valle de Comodoro Rivadavia, también por su profesionalismo, realmente me sentí muy bien, muy cómodo, muy contenido y bueno, por suerte no pasábamos allá. Y bueno, ojalá que este accidente nos sirva para mejorar a todos, tanto nosotros como piloto, más que nada a todo el mundo le gusta el chapachapa, estamos acostumbrados de lo que a la gente le gusta, pero no es lo mismo hacer una maniobra de chapachapa en una curva de segunda o de tercera que hacerla en quinta velocidad, así que creo que esto es un límite que los pilotos tenemos que entenderlo y tenemos que saber hasta dónde llegar, después las autoridades saber o elegir bien los circuitos de dónde ir y obviamente los encargados de autódromos, los dueños de autódromos también, de encontrar esos puntos flacos para mejorar la seguridad, porque creo que a medida que vayamos aprendiendo de lo que nos pasa vamos a lamentarnos menos en un futuro, así que ojalá que esto nos sirva de aprendizaje y nos lleva a ser mejores cada uno. A raíz de las imágenes que se difunden, el sistema Hans tuyo respondió a satisfacción, el tema de la butaca también, ¿qué se pudo conocer al respecto? No, yo entiendo que funcionó bien, porque si no, no hubiese hecho bien normal al otro día, pero bueno, evidentemente se notó que se aflojó el Hans, pero bueno, el Hans funciona si tenés los cinturones de seguridad apretados bien. Evidentemente en un impacto trasero se dio la parte donde está agarrado el soporte de la butaca, se dobló y eso hizo que los cinturones, al ser un impacto para atrás, se aflojaron un poco y bueno, el Hans dejó de actuar al 100%, evidentemente ahí fue donde se movió mucho el casco, son cosas que tendríamos que ir aprendiendo y mejorando, pero bueno, más allá de eso, entiendo que todo funcionó muy bien para no lamentarnos. Te consulto, Leo, por el auto nuevo, si se aceleran con esto ya todos los trabajos y con los daños que vos describiste del dañado, ya quedan desuso finalmente de cara a lo que viene, Leo. El auto repararlo implica hacer un auto nuevo, es prácticamente el mismo trabajo o más, así que bueno, estamos tratando de analizar todas las opciones, si aceleramos la terminación del otro onda o buscamos alguna alternativa para estar presente en posadas, la verdad que todavía no terminamos de finirlo y no nos queremos apurar para tratar de tener la mejor elección.